Oh dios, ¿entera? Ahí murió la segunda voz Ahí murió la segunda voz Salta con la pantalla Ya os veo, ya os veo, ya os veo No entera En tu puta cara Diez mil piedritas En tu puta cara En tu puta cara Bueno me tengo que ir así que llevo No Alexiani no te vayas Si quieren vencer a Bakarina voten high Me voy mi planeta me necesita Después me cuento